Por eso tira el teléfono. Has hecho bien. Todo antes que atentar contra lo mismo. Oye, creo que tu amiga se va a tirar. Incluso en los peores momentos. Que se tira. Y el autocontrol. ¡Que se ha tirado! ¡Socorro! Carlos, ten cuidado. Carlos. Carlos. ¡Ay! ¡Ay, no me acuerdas! ¡Peta! ¡Ay, ay, es mío! ¡Ay, no me acuerdas! ¡Ay, ay, no me acuerdas! ¡Ay, no me acuerdas! ¡No me acuerdas! ¡No me acuerdas! ¡Ay! ¡Tú dentro, venga! ¿Te das cuenta de que has podido matarte? ¡Eso es lo que quería! ¡Hasta, venga! ¡Venga, no te acuerdas! ¡Está dentro, venga! ¡Un beso! Gracias por ver el video